al baje que rica esta caña zarumeño al baje dulce para desmanjar bien bestia al baje pero se me están metiendo unas ganas de tragar puro ya mismo que la convierto en caña de puro imbestio esta es la propia caña zarumeña pues son imbestio que voy a estar chupando mejor chupo una caña que chupar voy a tragar puro vamos a probar que bestia al baje al baje me voy a servir un trago ay tu perro 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 para maldito ya mismo que le doy un trago para matar los bichos la caña zarumeño ah ay mire que santisimo el pulca ese riego ah